Pues ya estamos de regreso en este segundo bloque ya de aquí de Información de Zona de Juego. Julieta, ahora sí, ya a profundizar en el tema a Lando Donovan, que yo sé que tú estabas deseosa de hablar de ese tema porque es uno de tus jugadores favoritos, lo querías para Pumas. ¿Cómo ves la llegada de Donovan a León? ¿Realmente le hacía falta a León Donovan? Digo, en lo mediático me quedó claro que es un golpazo, ¿no? Pero en lo futbolístico, ¿le hacía falta a León la llegada de un jugador como Donovan? Pues así tanta falta, quizás las características, yo me hubiera ido por otro jugador más joven, como mucha gente lo ha dicho a través de las redes sociales, el mismo fin de semana ahí en el estadio. Bueno, futbolísticamente no sabemos cómo venga, ha parado en lo profesional, por ahí sigue entrenando, es un jugador que se mantiene, lo vemos delgado, lo vemos en forma, pero bueno, sabemos que no sé si esté para aguantar un partido de 45 minutos, de 90 minutos, y eso poco a poco creo que lo va a ir trabajando, pero analizando el once de León, bueno, sabemos que el capitán es Boseli, quien manda y quien da ahí órdenes, es Mauro, pero yo creo que sí hace falta un jugador con mucho más peso dentro del terreno de juego, que quizás le dé una calma que le daba hace tiempo Rafael Márquez, saber controlar resultados, saber manejar más el partido, porque pues bueno, León en los últimos juegos ha demostrado que por ahí manejar el encuentro le cuesta mucho, mantenerse al contragolpe o eso, pues a veces le ha costado resultados, y en ese sentido me parece que la llegada de Donovan es buena, levantar a alguien más la mano como capitán dentro del campo, que vemos a jóvenes como Luis Montes, como Fernando Navarro, el mismo Nacho González, digo jóvenes porque bueno, no tienen la edad que tiene Landon, pero bueno, futbolísticamente creo que en ese sentido le viene bien. Y será una segunda, me parece que es una fórmula tipo Rafa Márquez, de hecho hoy en la noche presentan a Landon en la cancha del Estadio de León, por cierto invitamos a la gente que nos acompañe, porque vamos a estar transmitiendo en vivo la presentación de Landon a través de nuestro sitio en Facebook, digo si así nos lo permite el internet, porque tú sabrás Julieta que el internet del estadio está un poco mal el internet ahí adentro, pero bueno, nosotros vamos a estar en la presentación y la vamos a estar pasando también aquí a través de las redes. Entonces, ¿tú crees que sea esa formulita de traer el jugador para que se vuelva a hablar? ¿Y realmente hay esa expectativa de que Donovan también le pueda dar a León algún título? Pues no sabemos del título, ya sería como prometer mucho, pero bueno, al menos luego de dos jornadas y ya con la llegada de Landon Donovan, vemos por ahí a León como segundo de la tabla general, algo que, pues bueno, en algunos torneos ya le había costado mucho. La gente se ha metido, vimos también tú en las playeras, como bien decías hace ratito, que en la piratería, en la tienda, en todos lados, ya lo anuncian para ser la próxima estrella. Y bueno, cargar con el peso de la octava estrella, pues me parece que es todavía apresurarse un poco con este jugador. Recordemos que cuando Rafa Márquez llegó los primeros seis meses, le costaron demasiado. Fue un torneo, yo creo que de los peores para el Club León, porque el jugador, bueno, no estaba bien físicamente, participaba muy poco, hasta que José Altieri le fue dosificando ahí las cargas, que tú recordarás que no entrenaba los lunes, lo hacía en la parte, y ya se iba integrando poco a poco la semana, hasta que bueno, Rafa llegó a tener un nivel con el que llegó también muy bien a la selección. Oye, y realmente, Donovan, ¿cuánto tiempo se podrá tomar? Digo, yo no tengo el antecedente así claro en estos momentos en mi memoria de algún jugador que haya regresado de una actividad, de una inactividad o de un retiro, ¿no? Digo, hay jugadores que se pierden mucho tiempo por cuestiones de lesiones, pero aún así están en el tema de la rehabilitación y así ese tipo de cosas. Pero Donovan viene del retiro, ¿qué tanto tiempo le podrá tomar ponerse a tono? Porque el torneo, la característica de los torneos cortos es que se van como agua, entonces yo creo que de aquí a que se pone en forma y de aquí a que toma su nivel, yo creo que vamos a estar viendo a lo mejor la mejor versión de Donovan por ahí de la jornada 10, ¿no? Sí, y aparte están diciendo por ahí que Donovan tiene un contrato con una televisora para el Mundial de Rusia 2018, por lo que igual se tendría que ir antes, entonces, pues bueno, esperemos que llegue no tan mal físicamente y que poco a poco, no sé si el jugador, pues bueno, muchas veces tú hablas, ¿no? Que son tibujos y que no se prestan para jugar en torneos como la Copa, pero en ese sentido, pues bueno, creo que por ahí utilizar este torneo para sumar minutos, para tratar de acoplarse lo más rápido posible, va a ser, la verdad, muy necesario para que el Chavo Díaz lo tenga a punto lo más pronto posible. Ahora, ese es otro tema, el Chavo Díaz no lo había pedido. O sea, el Chavo Díaz quería un jugador como Matías Britos y finalmente le traen a Landon, le traen a otros jugadores. ¿Qué tanto se puede prestar el técnico para este tema de mercadotecnia? ¿Te parece que el Chavo Díaz diga en algún momento, bueno, es el jugador más mediático que tengo en el club? ¿Tú crees que se preste a este tipo de cosas, de esos movimientos, de tener que meterlo de alguna forma? Pues es que de cierta manera, yo creo que hasta el Chavo Díaz, bueno, de alguna manera no es tan malo que le traigan un jugador así, no, el Chavo Díaz desde que llegó, muchos aficionados lo han catalogado como un técnico de ascenso, no tiene la aprobación total de la afición. Poco a poco se ha ido ganando el cariño de algunos con resultados quizá, pero han sido malas críticas para él y que el León esté pasando en este momento por todos los reflectores a nivel nacional, me parece que incluso es mucho mejor para él, ¿no? Comienza él ya a moverse, a venderse más como un técnico de primera división y bueno, con la llegada de Landon, tú sabes que no nada más aquí en León, a nivel nacional van a estar puestos los ojos sobre él y tenerlo en la banca y todo eso, pues también va a ser mucha presión. Oye, pero Donovan es un jugador acostumbrado, ¿no? A este tipo de cosas, a la presión, a todo esto. Aparte, va a ser yo creo muy divertido ver cómo lo reciben en los diferentes estadios, ¿no? Digo, salvo aquí en León, que ya todo mundo está ya muy contento, incluso veíamos ahí un aficionado en el color con la bandera de Estados Unidos, ¿cómo lo recibirán en los estadios? Se me figura algo como al estilo Cuauhtémoc, ¿no? Sí, quizá, pues hay de todo, porque vimos hasta el propio José Luis Higuera el día que León lo confirmó como refuerzo, tuiteando que el Jalisco lo iba... Bueno, ya no en el Jalisco, en el Estadio de las Chivas lo esperaban con los brazos abiertos para ver cuándo volvía a aventarse por ahí y recordarás que hizo pipí en alguna de las porterías del estadio y pues le decía que a ver si sería igual de maleducado, ¿no? Entonces ahí hay como entre una relación de amor y odio con ese tipo de figuras. Pues a ver cómo le va a Landon Donovan, por lo pronto nosotros vamos a esperar el debut y hoy la presentación que va a ser en grande ahí a ver cuánta gente lo va a recibir al estadio y pues, Julieta, te agradezco mucho que el día de hoy hayas estado con nosotros aquí para platicar un poquito de León y de Donovan. ¿Vas a ir a la presentación o qué? Nada que agradecer, Tavi. Pues bueno, sí, ahí estaremos viendo a ver qué tal se da la respuesta de la aficina. Yo creo que como el lunes por la noche, recuerdo muy bien el partido de las chavas contra Chivas que le fue muy bien a León, yo me imagino que la gente va a llenar igual, va a responder mucho mejor que en la presentación de Rafa Márquez que fue por la mañana y me parece que va a haber un estadio lleno y bueno, habrá que ver cuántos capitanes de América vemos por ahí en la tribuna. ¿Acierto de la directiva hacer esto? Pues sí, me parece que sí, encontraron muy buena respuesta el lunes por la noche incluso se analizó mover en aquella ocasión, recuerdo que decían del fútbol femenil porque la gente, pues bueno, en este horario puede salir de trabajar y todo y acudir al estadio y ahora en época de feria y todo, aprovechará ahí para acompañar. Me parece muy buena la hora y no sé qué tanto, si habrá alguna sorpresa, no creo que juegos artificiales, por eso de las contingencias, ¿verdad? Pero me parece que sí va a haber una fiesta. No vayas a aventar cohetes, Julieta, tú, ya te conozco. Siempre andas cargando unas cebollitas en la bolsa. No, no, para nada. Ok, muy bien. Acá la producción, dice que te moches con los cohetes para nosotros poner aquí en la noche también, aquí en Zona Franca. Sí, para terminar todo. Bueno, Julieta, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues en estos días nos estamos viendo y ojalá que próximamente puedas estar aquí con nosotros en el estudio también. Sí, pronto por ahí nos vemos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, pues fue Julieta Méndez con el análisis del Club León y con esta parte de Landon Donovan. Pero bueno, además del Club León que hoy hablamos bastante al respecto, también hubo actividad en el básquetbol. Las abejas de León estuvieron participando el sábado en un partido emocionante con los capitanes de la Ciudad de México, donde el marcador fue de 92 a 71. Desafortunadamente para el equipo de las abejas, las cosas no le han venido saliendo bien durante este torneo y acaba de llegar un nuevo refuerzo, que es Gregory Smith, quien viene a sumar. De hecho, este refuerzo no solamente tuvo un buen partido o buenos partidos, sino que se colocó entre los líderes anotadores, realizando 16 puntos en el primer encuentro y 21 en el segundo. Sin duda será interesante ver cómo amarra abejas de León a su plantel con estos nuevos jugadores que recién llegaron, el caso de Okoye, ahora con Smith. Vamos a ver qué tanto pueden sumar a este plantel que se ha armado del equipo leonés. Que bueno, todavía le quedan dos series fuera de casa. La siguiente es contra los mineros de Zacatecas, quienes se encuentran en la parte más alta de la tabla. Y bueno, las abejas tienen que ganar porque se les está acabando el torneo y cada vez está más lejos la cuestión de la calificación a los play-offs. También tuvimos este fin de semana mucha actividad en lo que fue la NFL. Tuvimos cuatro encuentros, comenzando el sábado con el encuentro entre los titanes de Tennessee y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sin duda, los Patriotas, un equipo que es muy poderoso, un equipo que siempre es contendiente y que viene jugando ya siete finales o va a jugar ya siete finales de conferencia. Aquí Nueva Inglaterra venció a Tennessee treinta y cinco a catorce. Mientras vemos escenas de un partido que no voy a mencionar porque me da mucha tristeza. No, sí lo voy a mencionar. A pesar de todo, los Jaguares de Jacksonville que jugaron el domingo contra los aceleros de Pittsburgh se llevaron el triunfo cuarenta y cinco por cuarenta y dos en un partido donde las defensivas prácticamente no existieron, siendo que habían sido las dos defensas con más capturas de esta temporada. Pittsburgh la uno y Jaguares la número dos. Pero además destacar los jugadores que tienen los Jaguares de Jacksonville en la parte del perímetro y para defender la zona de pase. Me parece que será muy interesante verlos en esta final de conferencia contra Nueva Inglaterra. Mucha gente podría pensar que los Jaguares llegan como víctimas. Llegaron como víctimas a este partido contra Pittsburgh y ya vimos el resultado. Mientras vemos aquí en la imagen también la atrapada de Stefan Dix. Un partido muy emocionante entre los vikingos de Minnesota y los Santos de Nuevo Orleans que concluyó con marcador de 29-24 favorable al equipo morado. Este partido de verdad fue muy dramático y se define en la última jugada con Dix realizando verdaderamente un portento de atrapada y más allá el error también que comete el defensivo al momento de taclear. Bueno, ahí en este partido que estaba mucho más parejo entre Nueva Orleans y Minnesota, los vikingos son quienes terminan accediendo a la final de la conferencia nacional. Y en el otro partido, los Halcones de Atlanta, el equipo que jugó el Super Bowl el año pasado y que dejó escapar el Vince Lombardi tras tener una ventaja importante ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, ahora caen ante el mejor equipo de la conferencia nacional que son las Águilas de Philadelphia. Sin duda, lo más interesante de la NFL está por venirse, ya los dos juegos, las finales divisionales y vamos a ver, vayan haciendo sus pronósticos. Yo creo que el güero está triste porque su equipo no accedió, de hecho por aquí lo estaba buscando para que me diga cuáles son sus pronósticos. En lo personal creo que el Super Bowl va a ser vikingos Nueva Inglaterra y yo siempre le atino. Bueno, y esto fue todo lo de la actividad que hubo durante el fin de semana. Por lo pronto, me queda agradecerles a todos ustedes que hayan estado el día de hoy con nosotros acompañándonos e invitarlos a que durante toda la semana estén con nosotros aquí en los espacios deportivos y hoy en la noche vamos a estar transmitiendo lo de la presentación de Landon Donovan en el estadio. Les agradecemos mucho aquí a nombre de todas las personas que realizamos este programa. Hasta mañana.